Todos los datos apuntan que estamos ya, que hemos doblegado la curva, todos los datos se van consolidando día a día, de bajada, eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada, hay que ser prudentes para seguir que esos datos sigan así, especialmente no solamente en incidencia acumulada, sino también en otros indicadores que para nosotros son muy sensibles, como son los de hospitalización y como son también los de UCI. Gracias.